en el marco de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana a efectos de modificar ciertos aspectos del decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. Este proyecto busca modificar aspectos de la carrera policial relativos a acciones de desplazamiento y formalización de cargo, evaluaciones de desempeño, ascensos, exámenes obligatorios, renovación de cuadros, derechos del personal que pasa al retiro y doneidad para desempeñar el cargo, entre otros. Esta reforma busca mejorar los procedimientos que regulan la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, mejorar los niveles de coordinación y articulación de la organización policial y fortalecer la línea de mando y disciplina de sus integrantes. De esta manera, contribuyendo a optimizar la carrera policial y fortalecer la eficacia de la Policía Nacional del Perú, teniendo en cuenta el rol central de dicha institución en la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Respecto al quinto punto tratado, política macrofiscal, los dejo con el ministro de Finanzas, Alfredo Toro. Muchas gracias, premier. Muchas gracias a todos ustedes por atender. Lo que hemos aprobado es la declaratoria fiscal, que como ustedes saben, de acuerdo a la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, nos obliga a que después de 90 días se ha empezado el gobierno, tenemos que hacer una declaración, una declaratoria fiscal de la trayectoria fiscal que vamos a tener de aquí hasta el final del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, esta declaratoria hoy día la ponemos en papel, pero la hemos venido discutiendo con los medios días antes. Empezamos en términos nominales, empezamos con el déficit del 3% este año, el siguiente año ustedes ya saben es 2.5, que es con el presupuesto que se ha elaborado, el presupuesto que se ha entregado al Congreso y terminando con un déficit del 1% en el año 2021. Esta es una nueva trayectoria fiscal. Si ustedes recuerdan, al comienzo de la administración, nosotros modificamos la que había dejado el anterior gobierno dándonos un mayor espacio fiscal. También en esta declaratoria asumimos la responsabilidad de mantener durante todo este periodo el ratio de deuda bruta con respecto al PBI por debajo del 30%. Esto es parte del compromiso que está también en esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal. También en la declaratoria decimos que sin reformas la economía peruana crecería en términos potenciales, es decir, en términos de largo plazo, al 4%. Y que las reformas que ustedes van a ver como parte de las facultades nos llevarían a hacer que la economía crezca al 5%, es decir, un punto porcentual más. Medio punto porcentual viene por el lado de nuestra reforma de infraestructura y otro medio punto viene por nuestras reformas de aumento a la productividad, que es esencialmente el compromiso a la formalización. Dentro de este contexto, nosotros nos comprometemos a aumentar los ingresos tributarios en dos puntos porcentuales del PBI y esto nos daría un margen como para llevar a cabo las reformas estructurales. Esto nos llevaría a dar margen para acomodar una serie de presiones de gasto de una serie de sectores. Si ustedes recuerdan, las prioridades del presidente han sido agua y saneamiento, salud, educación, seguridad interna. Y esto es fundamentalmente el resumen de la declaratoria fiscal. Gracias. Muy bien, iniciamos la rueda de preguntas con Isabel Carriño del Diario La República. Buenas tardes, ministro. En primera instancia quería saber cuándo se promulgará finalmente la ley de muertes civil. Si va a ser esta semana o en los próximos días o si todavía faltan ajustes. También quería... Perdón, muertes civil, después. También quería consultarle, finalmente, qué tipo de archivos que tenían en ese almacén que se incendió en el MinSAF. Había, digamos, un backup digital. Y si alguno de esos documentos podrían estar relacionados con el caso Moreno. Y finalmente, si los congresistas están pidiendo que haya una pensión de gracia a los bomberos. ¿Se van a trabajar en normas a favor de los bomberos? Muerte civil lo hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y se va a publicar en las próximas 48 horas. Segundo, sobre el lamentable hecho ocurrido en las instalaciones del MinSAF, del almacén, estamos haciendo las investigaciones del caso. ¿Cuánta de esa información se tenía digitalizada o no? Todavía no han terminado las investigaciones. No sabemos, además, si tenían vinculación o no con el caso Moreno. Y tercero, sobre los bomberos. Sí, hemos conversado ya en el Consejo de Ministros. Además de lamentar el hecho, se van a tomar las decisiones necesarias para poder ayudar a las familias de los bomberos. Oscar Corchetto, de Diario Correo. Bueno, ministro, la primera pregunta es, ¿diene el Correo dedicado al comunicador de información donde el entonces ministro del Interior Pérez Guadalupe reconoce al ex viceministro Iván Vega por este denominado comando LOGO? La pregunta sería si esto de repente merece una investigación por parte de este gobierno, porque este comando es muy cuestionado por presuntas irregularidades en lo que es presupuesto en el BRAE. Y la segunda pregunta para la ministra, por favor. Por su despacho, su sector, ¿de repente qué medidas va a adoptar con la muerte del poblador en Apurímac en cuanto a lo que es defensa de los derechos humanos? Sobre el primer tema, entiendo que eso ya es parte de una investigación que se está haciendo a nivel de los órganos correspondientes dentro del Ministerio del Interior y otras entidades públicas. En el caso del ciudadano que falleció, nosotros hemos puesto el servicio de la defensa pública para atender esta y otras denuncias de manera que puedan contar con el respaldo del Estado. Por supuesto, adicionalmente, las responsabilidades propias del sector nos hemos sumado al esfuerzo conjunto de los compromisos de la mesa de diálogo que tenía asumido el Ministerio, que tiene avanzado sobre un 90%, y esperamos contribuir en el marco de esa mesa de diálogo a encontrar una salida para toda la comunidad y en particular para que la situación de la persona que ha fallecido se esclarezca. Julio Cisneros, de RPT. Señor Ministro, buenas tardes. Mi consulta va directamente hacia el jefe del Gabinete Ministerial, señor Zavala, buenas tardes. Conocer su opinión respecto a esta convocatoria que va a hacer la Comisión de Fiscalización a la Ministra de Salud, Patricia García, para que informe lo suscitado en este incendio en el Agustino, puesto que algunos legisladores establecen que habrían indicios de corrupción, información vinculada a estos hechos, y que por eso se habría originado este incendio que sería para ellos provocado. Y mi segunda consulta también para el señor Zavala es el procurador anticorrupción que está viendo el tema de Carlos Moreno ha considerado pedir a la Fiscalía que lo sirve para que vaya a estar con relación a las circunstancias que recibieron los autos del caso en todos los que le parece si tiene algún inconveniente en particular. Muchas gracias. Yo creo que sobre los dos temas que se han hecho es muy similar. Nosotros, ministros de Estado, estamos siempre dispuestos a acudir a cualquier tipo de proceso de fiscalización en el Congreso o de información en la Fiscalía. A nivel de la ministra, irá en el momento correspondiente. Hoy recién se han iniciado las investigaciones para saber cuáles son las causas de este lamentable hecho. Y por otra parte, en mi caso, siempre atenderé, ya sea las solicitudes de información de la Fiscalía o del Congreso de la República. Rodrigo González de Reuters. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera saber si el gabinete o el presidente tiene definido cómo va a actuar por el caso de las gambas, si el presidente empieza a bajar como lo prometió en campaña y como lo están exigiendo los pobladores hoy en día. A ver, hoy el ministro de Energía y Minas estuvo en Cusco junto con cuatro viceministros más el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo. Ellos estaban listos a volar hacia Apurímac justamente para tener reuniones con las autoridades, justamente para reiniciar los temas de diálogo en la zona donde se produjo el conflicto. Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo. Lo que no podemos tener es un diálogo que es amenazado por medidas de fuerza. El presidente de la República viaja permanentemente a las diferentes regiones del Perú para conocer la situación de las regiones y también para tomar acciones concretas en beneficio de las comunidades. Esa política el presidente va a continuar, pero el presidente no puede viajar cuando hay medidas de fuerza. Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo con todas las autoridades y comunidades del Perú, pero también tiene que haber un respeto a las leyes vigentes. Rocío Larroza, del diario El Comercio. Ministro, buenas tardes. La primera pregunta era para usted. La presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, se ha mostrado bastante escéptica con la reunión del Consejo de Estado que el presidente ha convocado. Ella no ha querido responder si es que va a acudir. Señala que anteriores reuniones de esta naturaleza no han tenido éxito y que ella prefiere las acciones concretas a las reuniones. Mi pregunta era qué le parece esta postura de ella y si en todo caso ella ya les confirmó que va a acudir a la reunión, si esta ya tiene fecha y hora. Y la otra pregunta, disculpe, para la ministra de Justicia, si este proyecto de muerte civil incluye a los cargos de elección popular y si no lo incluye, si ustedes piensan ampliarlo a otro proyecto. No se me puede precisar ese punto. Gracias. A ver, me sorprendería y sería lamentable que uno de los tres poderes del Estado convocado por el presidente de la República decide no participar de este importante asunto. La lucha contra la corrupción no es solo un tema del Poder Ejecutivo, es un tema de Estado en el que creemos que trabajando juntos con el Poder Judicial y en el Congreso y con el Congreso vamos a ser más efectivos. Esta reunión hemos convocado para este viernes en la mañana. No sé a qué reuniones anteriores se puedan referir. Este es un gobierno nuevo, este es un gobierno de acción que por primera vez se está citando a la presidencia del Congreso y a la presidencia del Poder Judicial. Vamos a presentar temas importantes que creo que merecen la discusión al más alto nivel. Así que espero que tener una participación de ambas instituciones el día viernes. además mencionar que hoy ya usando los poderes que nos otorgó el Congreso de la República y rápidamente en pocos días ya hemos aprobado los primeros dos decretos legislativos. Uno que tiene que ver frontalmente con lo que significa la lucha contra la corrupción y uno segundo que tiene que ver con cómo fortalecer la Policía Nacional dentro de este marco que buscamos un Perú más seguro. Sí, para precisar la fórmula que nosotros hemos utilizado es incorporar la inhabilitación como pena principal. Ya existía pero de seis meses a cinco años y lo que se ha hecho es incrementarla de dos años a veinte años como inhabilitación principal. Y dentro de cada uno de los tipos penales que comprende el título de delitos contra la administración pública hemos incorporado lo siguiente inhabilitación según corresponda conforme a los incisos uno, dos y ocho del artículo treinta y seis. El artículo treinta y seis en el inciso uno precisamente desarrolla la pregunta de la señorita es decir funcionario o servidor público y cualquier persona elegida por mandato popular. El otro supuesto es la incapacidad o impedimento para obtener un cargo y el último es la privación de grados militares policiales otra distinción que hayan obtenido por cargo profesión u oficio y que hayan utilizado. Se ha incorporado además en el código penal la inhabilitación perpetua que se aplicará por los supuestos que les señalé en primer término crimen organizado o que esto se haya utilizado para el perjuicio de por ejemplo el CIS o por ejemplo juntos o de cualquier servicio que brinde el Estado o programa que tenga el Estado. Última pregunta a cargo de Igor Marca de ATV. Ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ministro Zavala quería insistir un poco en el tema de las bambas porque usted ha mencionado que hay una delegación que iba a viajar pero queríamos saber por qué o no volaron o si llegaron al lugar y de alguna forma fueron rechazados por los comuneros rechazaron dialogar con los funcionarios que acudieron si llegaron a la zona y quería su comentario respecto a lo que está investigando sobre este punto la Comisión de Defensa que es esta vertiente que habla de Hezbolá a través de ONG si ustedes tienen información efectivamente pues sabemos que Hezbolá actúa en parte de Sudamérica si está actuando aquí en nuestro país de alguna forma y si me permite en otro asunto si es que han definido el número de integrantes de la Comisión Presidencial de Integridad se habla de que estaría en ella el señor Guillén no sé si nos puede adelantar algo de los integrantes también gracias a ver varias preguntas el Ministro de Economía no va a volver a venir porque no le hacen preguntas sobre el tema de Bambas nosotros enviamos una comisión liderada por el Ministro de Energía y Minas queríamos además mostrar nuestras condolencias por el fallecido y además había un grupo técnico de trabajo liderado por viceministros para reanudar las discusiones dentro de las mesas de trabajo que se venían trabajando con anterioridad el grupo liderado por el Ministro viajó a Cusco en Cusco iban a tomar un helicóptero para ir a la a la zona sin embargo el Ministro no pudo viajar porque no se pudo concretar la reunión sin embargo se ha quedado el grupo de viceministros y el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo para continuar con las conversaciones y ver la forma de llegar a un acuerdo también tengo información que ya se habría producido también un mayor acercamiento en términos de posibilitar ese diálogo pero en términos prácticos el Ministro viajó con la intención de ir a la zona lamentablemente no se pudo producir la reunión él regresó hoy a Lima porque está asistiendo justamente con el Ministro del Interior y con la Ministra del Ambiente a las sesiones del Congreso para explicar lo sucedido en las Bambas y eso se está realizando exactamente mientras nosotros hablamos no tengo información como lo ha dicho el Ministro del Interior que haya existido la influencia en este caso particular de algún tipo de actividad terrorista gersola o alguna otra en este caso particular no tenemos ningún tipo de información que nos pueda llevar a pensar esa situación sin embargo el Ministro del Interior va a dar mayores explicaciones en el Congreso ¿Hay alguna más? Sí, la Comisión de Integridad La Comisión de Integridad estamos pensando entre 5 y 8 personas el Presidente de la Comisión el señor Eduardo Vega en las próximas horas va a presentar la propuesta para aprobación del Presidente y ya tenemos un segundo miembro confirmado justamente que es una persona de reconocida experiencia en estos temas miembro de Proética que es el señor Jorge Medina así que en los próximos días estaremos dando en las próximas horas estaremos dando la lista completa muchas gracias Muchas gracias señor bueno hay una última pregunta para el Ministro de Economía en lista de Rocío Lerosa del Diario del Comercio Ministro buenas tardes el día domingo el programa Cuarto Poder difundió imágenes de las condiciones en las que trabaja el Ministerio Público en algunos ambientes que están adecuados baños que son utilizados para guardar evidencia importante en casos de lucha contra la criminalidad organizada y en ese informe el fiscal Chávez Cotrina se dirigió directamente a usted pidiéndolo invocándole por favor a que se aprueben las partidas que han solicitado ellos para poder justamente mejorar las condiciones en las que trabajan contra la criminalidad organizada va a ser posible se va a poder atender al pedido que ha hecho el señor fiscal de la Nación sobre presupuesto para su sector gracias también vi el programa vi el pedido nos vamos a reunir con él y encantado una vez que tengamos una discusión con él revisaremos en detalle los pedidos y les informaremos gracias muy bien señores periodistas muchísimas gracias la conferencia de prensa ha concluido agradecemos la presencia del premier el ministro de justicia y el ministro de coro